JORGE NUÑO En el túnel, Vicente Guerrero, que será el túnel libre de peaje más largo, con cuatro carriles, que contará la Red Federal Libre de Peaje de México. Estamos supervisando la carretera del Monte Huasca, encuentro ya en el último tramo, llegando ya a Huasca. Y una de las cosas que hemos venido haciendo es las medidas de mitigación ambiental. En este proyecto estamos reforestando casi 49 hectáreas de nuevas áreas forestales. Y una medida que estamos haciendo es este muro, que estamos construyéndolo con estas celdas en donde ponemos tierra negra y luego sembramos para que se genere un muro verde. Y lo consideraremos como una medida de mitigación ambiental adicional a las que ya propusimos en la manifestación de impacto ambiental. Estos muros eran unos muros de jales, que son residuos de minas, que para poder poner la hidrosiembra es que colocamos estas celdas. Como pueden verlo, aquí se rellenará con tierra negra y podremos poner la planta y podrá convivir ahora con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!